Estudios científicos han logrado demostrar que las ovejas viven en rebaños para asegurar su supervivencia individual. La naturaleza ha dotado a la oveja con pocos recursos físicos para su defensa contra los depredadores, por eso viven en rebaños. Cuando las amenaza un peligro corren al centro del grupo y así minimizan las posibilidades de ser devorados por un depredador. Pero además lo más valioso es que ese patrón de movimiento hacia el centro es continuo y puede ser reproducido. Ellas fueron domesticadas alrededor del año 10.000 antes de Cristo con el fin de aprovechar su lana, su carne y su leche. Ellas son las ovejas, bíblicamente comparadas con todos aquellos fieles que conforman la iglesia de Cristo. Gracias. 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 Gracias.